Bueno, la propuesta que está buscando ser candidato se llama Fidel de Médicis y su plataforma se basa en la defensa de los derechos humanos de los morelenses y las morelenses. Por eso hemos planteado que vamos a recuperar la alegría de nuestro pueblo a partir de hacer efectivos los derechos fundamentales de los morelenses y las morelenses. ¿Cuáles derechos que se convierten en ejes rectores para después de ahí desprender políticas públicas? El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad del patrimonio y a la seguridad de la integridad física, el derecho al agua potable, el derecho a la electricidad, el derecho a un ambiente sano, el derecho a vivir con tranquilidad. Todos esos derechos se convertirán, si el pueblo así lo determina, en políticas públicas que hagan que el pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad a la que tiene derecho. ¿Buscaré un cargo? ¿Buscaré un cargo? Pues claro, estoy recabando firmas para ser candidato a gobernador, eso es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Vía independiente? Vía independiente. Le decía a tus compañeros, antes de que llegaras, que si el órgano electoral hoy determina que las firmas que tengo en mesa de control y que tengo en proceso son efectivas todas, hoy mismo en la tarde, noche, estaré yo cantándole al pueblo que hemos logrado la meta que nos puso el INE de 28 mil y fracción de firmas, ya que entre las que tengo ya efectivas y las que están en mesa de control y en proceso, rebaso ya las 30 mil firmas. Gracias. Gracias.